En este ejercicio vamos a hallar el área verde que se ve en esta circunferencia. Antes de empezar, quiero decir que este ejercicio lo ha mandado un suscriptor por la comunidad de WhatsApp que tenemos, en la cual estamos resolviendo un montón de dudas y además estamos proponiendo algunos retos, como por ejemplo puede ser este ejercicio. Entonces, si quieres unirte a dicha comunidad, la cual es totalmente gratuita, te dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Dicho todo esto, vamos a comenzar a hallar el área del ejercicio. Quiero remarcar que en este tipo de ejercicio, lo mejor que podéis hacer para practicar y para entrenar un poco la mente es pausar el vídeo, tratar de resolverlo y después ver cuál es mi resolución. También cabe remarcar que no solo habrá una forma de resolverlo. Yo voy a explicar con la fórmula que se me ocurrió a mí, pero puede que a ti se te ocurra otra forma igualmente correcta. Entonces, vamos a resolverlo. Recuerda, pausa el vídeo y trata de resolverlo. Vamos a dar una pista fundamental para poder resolverlo. Dicha pista es que la unión entre este punto y este otro punto de aquí es la hipotenusa del triángulo, pero también el diámetro del círculo. Con esta pista, de nuevo, te digo que pauses el vídeo y trates de resolverlo pensando por tu cuenta y luego veas cuál es mi resolución. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar a resolverlo. Ahora sí, tenemos que hallar el área verde. Entonces, lo que a mí se me ha ocurrido es crear otro círculo con centro justo en este punto. Es decir, un círculo lo vamos a poner por aquí de la mejor forma posible y dicho centro de este círculo será este punto que tenemos aquí. Por lo que podemos fijarnos en que el círculo pasará por toda esta línea de aquí. Y tendremos que esta línea y esta línea serán estas dos de aquí, las cuales miden 4 centímetros cada una. Y podemos observar que son el radio de este nuevo círculo que nos hemos tomado. Ahora, vamos a poner por aquí esta línea de aquí. Esta línea es la hipotenusa del triángulo que forman ambos radios. ¿Cuál va a ser el objetivo en este círculo? El objetivo en este círculo será hallar el área de este segmento circular que tenemos aquí, la cual es el área de este trozo que tenemos por aquí. Vale, primero de todo vamos a tratar de hallar esa área. Esa área vendrá dada por, vamos a calcular, paso por paso. Primero, el área del círculo este nuevo que tenemos aquí. El área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. El radio del círculo podemos observar que es 4, es decir, pi por 4 al cuadrado. Esto en centímetros cuadrados es el área del círculo completo. Ahora, vamos a hallar el área del triángulo. El área del triángulo, la vamos a poner por aquí, el área del triángulo es base por altura, es decir, 4 por 4 dividido entre 2, lo que nos da 8 centímetros cuadrados. Ahora, si nos fijamos, si dividimos el área del círculo entre 4, vamos a obtener cuánto es el área de cada uno de estos trozos del círculo. Por lo que vamos a quedarnos con la que nos interesa, que es esta completa de aquí. Entonces, si dividimos el área del círculo entre 4, nos queda que el área del círculo entre 4 es pi por 4. O lo que viene a ser lo mismo, vamos a poner área del círculo entre 4 es igual a 4 pi centímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el área sombreada? Pues, el área sombreada será el área del círculo entre 4, es decir, todo este trozo que hay aquí, menos el área del triángulo. Es decir, el área del segmento, el área del segmento, es igual a 4 pi, que es el área de un cuarto de círculo, menos el área del triángulo, que es 8. Esto en centímetros cuadrados. Por lo que el segmento este de aquí, que es equivalente a este segmento, es 4 pi menos 8. Vale. Ahora, una vez que hemos hecho eso, ya podemos borrar este círculo de aquí. Vamos a poner el área del segmento, área del segmento, es igual a 4 pi menos 8 centímetros cuadrados. Y vamos a recordar que este área equivale a esto que tenemos aquí pintado de negro. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hallar el área de este círculo. ¿Cómo vamos a hallar el área del círculo? Pues primero tendremos que hallar el diámetro, el cual hemos dicho que coincide con la hipotenusa del triángulo. La hipotenusa al cuadrado, como es un triángulo rectángulo, viene dada por la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, h al cuadrado es igual a 32, o lo que es lo mismo, h igual a la raíz de 32, que la vamos a poner de una manera más bonita, como 4 por raíz de 2. Entonces, la hipotenusa es el diámetro de la circunferencia. Esto en centímetros es el diámetro. Entonces, ¿cómo vamos a hallar el área de la circunferencia? Pues ponemos área del círculo es igual a pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio de este círculo? Pues el radio vale el diámetro dividido entre 2. Es decir, que nos va a quedar pi por 4 raíz de 2 partido 2 al cuadrado. 4 multiplicando, 2 dividiendo, esto es lo mismo que 2 raíz de 2. Lo ponemos directamente, 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuánto nos va a quedar aquí? Pues esto es igual a 2 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, esto es pi por 2 al cuadrado, por 2. Es decir, 2 al cuadrado, 4, por 2 es 8. Por lo que nos queda 8 por pi. 8 pi centímetros al cuadrado. Bien, 8 pi centímetros al cuadrado es el área del círculo completo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a quedar solo con la mitad del área del círculo. Es decir, el área del círculo la vamos a dividir entre 2. Si la dividimos entre 2, nos queda que es 4 pi centímetros al cuadrado. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que si nos fijamos, la mitad del área del círculo coincide con el área pintada de negro y el área pintada de verde. Como ya hemos hallado el área del segmento pintado de negro, que es esta que tenemos aquí, pues con una simple resta tendremos el área verde. Tenemos que el área del círculo entre 2, es decir, la mitad del círculo es igual al área del segmento, que es la que hemos calculado antes, más el área verde, que es la que queremos calcular ahora. Entonces, vamos a sustituir con todo lo que tenemos. El área del círculo entre 2 nos ha quedado como 4 por pi. Esto es igual al área del segmento, que es 4 pi menos 8, más el área verde, que es la que queremos. La vamos a poner como AV. Entonces, resolviendo esto que nos ha quedado, tenemos que AV, área verde, es igual a 4 pi menos 4 pi, más 8. 4 pi, 4 pi, se nos va y nos queda que el área verde, la cual es la que queríamos hallar, es igual a 8 centímetros al cuadrado. Y ya la habríamos calculado. Vuelvo a repetir que este es el método que se me ha ocurrido a mí para resolverlo. Puede que os haya dado la misma solución, pero habiendo hecho otro procedimiento, lo cual puede que también esté correcto. Pero ya con el método que yo he enseñado, nos ha dado que el área pintada de verde, que es la que queríamos calcular, es 8 centímetros al cuadrado. Y ya habríamos terminado. Gracias. 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 Gracias.